Ya, José Brito, este es el turno de la gran final, 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 ah no, ya los cuatro son ganadores, los cuatro que están acá en la gran final son cobradores, estamos listos, vaya ingresando de la forma, manera, siguiente, bueno, va llevándolo del goleador de amarillo, el campeonato de Juan Barzane, el explosivo de la milagrosa, goleador que llega a la gran final con nueve, golea efectiva, cero, golea nula, cero, manifestación y tiene dos toros en la puerta, vamos a arancelar amigos del público, vamos a arancelar hacia la talaquera muchachos, para ver el toro brinde buen espectáculo y veamos un turno de la gran final de altura, para la transmisión, para el recuerdo, el próximo atleta escaneadora, llega bien, marca el milagroso de la Jimenera, ran 27, goleador que llega a la gran final con nueve, cero, 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 el próximo goleador lo apoda el extraterrestre, viene a deshacer el estado huarico, Miguel Baríbarra, monta, mija, venga, monta, venezuela, detrás, pánica, atrocciones, alianza, trae nueve, cero, cero y un toro de la puerta, Y Joan Nidal Tengo ancho Roy Con siete Cero, cero y cero Como pueden ver Hay tres goleadores Con la misma puntuación Los separan Solo los toros de puerta Juan Gordone Tiene dos toros de puerta Márquez Tolo de la puerta Y Miguel Bolívar Con un toro de la puerta Cuatro goleadores Tranquen las puertas Golea Juegos Asegura una Y comenzaron cuatro Juegos de la otra Verde, verde, verde Verde, verde, verde Verde, verde, verde Me juma Me juma Me juma Yo voy tirando Verde, verde Yes, cabrón Lo tiene Rob primero Rob primero Rob primero Rob primero Mi señor Efectivamente Miguel Bolívar En Venezuela En transporte Y construcciones Alianza Yes, cabrón Abarrátela Marillo, marillo Marillo, marillo Marillo, marillo Juan Alfogre Bordone Milagrito Es explosiva Verde, verde Y está Se le cayó Lo tiene Lo tiene Dígalo 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 Verde primero Verde primero Verde primero Verde primero Verde primero Yo voy mirando Y Juancho Roy Ya voy mirando Juancho Roy Juancho Que va drogando Que va corriendo Que va rascando Se le apartó Y toda Se le cayó Por un punto Dígalo Dígalo Amarillo 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 El campeón Nacer Juan Amor Abarrón Le agradecemos Amigos del público No vayan a echar Parte de la fiesta A esta hora Vámonos Quítense de ahí Acuérdense Que si levantan El toro De golea Automáticamente Pasa a ser nula Por ustedes Hacer una gracia No vayan Perúdican Ninguno De los cuatro Goleadores Que andan allí ¿Cómo marcha los numeritos Hijo gente? Ponte por este lado Los numeritos Los numeritos Yo va mirando Acumula 10 puntos Llega a 10 Miguel Bolívar Tiene 11 El mugre Tiene 11 Dios mío Todo lo quiere el mugre Todo lo quiere el galleto Onda hasta la cara Se le rayó Onda hasta la cara Se va Onda hasta la cara Se le va a apantar El mugre trae 11 Miguel Bolívar También El día apanto Llegó a 13 Bolívar 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 Miguel Bolívar Miguel Bolívar Dos minutos En Venezuela De Transporte y Construcciones Alianza Que buen turno Dios mío Usted el mugre De 13 puntos Y las tonas de la puerta Agropecuaria Esa es la milagrosa Miguel Catar Dios mío Usted para el toro Toro que va trochando Fue el toro Bolívar En la Venezuela De Tapatica y Construcciones Alianza Tiene que decir El amo Miguel Para las tres Quiere hacer El apanto Especialista Amarillo 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 El mugre Quiere decir Soy yo Quiere decir Yo estoy presente Hasta el explosivo Menos de un minuto Hijo de la seductora Una de las grandes Llego del país Siempre presente En los grandes eventos Que organiza La gente La Jimenera El mugre El mugre Bordones El explosivo Diagropecuaria La milagrosa Si sale malo No sé por qué Es Es tremenda Genética Todo lo que se agina Quiere Quiere Capuntizar Quiere finalizar Treinta segundos El mugre El mugre El apanto Y el dama Se le cayó Para uno Azul 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 Dijo yo también Ando en el turno Gabriel El juguete Márquez Tres nueve y cero Camión El juguete Márquez Tres nueve y cero Dios mío Entra Que se agila Estrocheta Lentamente Buscando La sal De las personas De la manga Gabriel Márquez Como caiga La caliada Tiempo Decido Correadores Tiempo Decido Correadores Tiempo Decido Correadores No